Regresa al Luxury Avenue Fashion Days a Multiplaza, Panamá. Del 7 al 11 de octubre, vivirás una semana para conectar con la moda a través de sus principales protagonistas. Disfrutarás de entrevistas en vivo con personalidades, experiencias especiales y eventos en el mall que reúne en Panamá las principales marcas de lujo de prestigio internacional. Del 7 al 11 de octubre, vive un ambiente exclusivo, Luxury Avenue Fashion Days. Gracias por ver el video.